...otra vez los goles de este encuentro. A los 32 abrió la cuenta y qué bien le vino Instituto cuando ya había empezado a jugar mejor. Con pelota parada, el nuevo Galeardi la bajó Damiani y la metió Lagos. Habilitado el córner, lo había efectuado magistralmente Filippi, igual que en el segundo. Desde la derecha, pasadito, falla César, no marca nadie. Y Galeardi, que va muy bien de arriba y que participó del primero, anotaba la segunda diferencia. Y ya en el complemento a los 32, define el partido Coronel, que había ingresado a la cancha hace algunos minutos. El ex Vélez, tras el centro de López Macri, pudo golear. Terminó con nueve boca unidos, que perdió la cabeza, lo pasó por arriba. Instituto al equipo correntino, desde la primera etapa hasta el final.